A DIMA llevó a cabo la firma de un convenio con la empresa de la localidad Fernández Abogados que se hizo efectiva el pasado miércoles. Juana Jurado, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Manzanares, aclaraba que a través de ella se ofrecerá un importante servicio a los asociados que podrán recibir asesoría jurídica y despejar todas sus dudas legales a través de los profesionales de este despacho de abogados. Para DIMA este ofrecimiento, y el acuerdo ha sido tan fácil que no ha habido que pensarlo mucho, es algo más que se le da un servicio al socio, como ha dicho bien, al diabético o no diabético, y creo que es muy importante, puesto que todo el mundo no sabemos de todo. Entonces hay personas que son profesionales y que en el caso de alguna duda nos las pueden despejar y al mismo tiempo que si hay un porcentaje más económico siempre es importante y más hoy en día conforme está todo. Entonces desde aquí les damos las gracias a Fernández Abogados de que hayan tenido esa amabilidad de pasarse por aquí, de tener un trabajo. El abogado Jesús Fernández destacaba que en una primera reunión con la presidenta comprobaron que a pesar de las diferentes colaboraciones con empresas y colectivos de la localidad, la asociación carecía de una cobertura desde el punto de vista legal. Así afirma que se trata de un colectivo en el que ese respaldo es muy necesario, ya que hay muchas cuestiones que la gente desconoce pero que afectan directamente a estos enfermos. Cuando seguimos en reuniones con la propia presidenta entendimos que es un colectivo que en cierto modo necesita tener un cierto respaldo o cobertura legal en el sentido de que hay muchas cuestiones que la gente desconoce y que afectan directamente sobre los miembros de la asociación. Y en el marco de estas conversaciones llegamos a una conclusión en el que el mayor o la única aportación o el granito de la arena que nosotros podíamos dar a la asociación era eso, establecer con ellos un convenio en el que les ofrecíamos una asesoría jurídica gratuita. Por medio de este convenio Fernández Abogados ofrecerá asesoría jurídica gratuita a los miembros de ADIMA. Se trata, según explicó el abogado, de que los asociados, ante cualquier duda legal que pudiera surgirles en el día a día, reciban el consejo y asesoramiento de un especialista en la materia sobre las distintas opciones a su disposición. Uno de los ámbitos más controvertidos para el colectivo de los enfermos de diabetes suele ser el laboral, según apunta Fernández. Cuando estos enfermos tienen un tratamiento y unos controles específicos no se encuentran amparados por la normativa laboral, aclaró. Además, la propia manifestación de la enfermedad puede dificultar el acceso a determinados puestos de trabajo. Es bastante problemático el ámbito que se enfrentan los enfermos de diabetes en su vida laboral, en el trabajo, en el día a día. Porque todos sabemos que la normativa laboral ampara al trabajador, pero hasta cierto punto. Y cuando estos enfermos que tienen un tratamiento específico, tienen unos controles específicos, no se encuentran amparados en la normativa laboral. Y por otro lado, la propia manifestación de la propia enfermedad puede llevar aparejada el hecho de que esa gente no acceda a ese puesto de trabajo. Y eso es una cosa que no ocurre esporádicamente, ocurre de continuo y de diario. El abogado añadió que esto se debe en gran medida al desconocimiento por parte de los legisladores de la problemática real de algunos colectivos y que debería tenerse en cuenta que los diabéticos no son un grupo minoritario en España, ya que la incidencia de la enfermedad en nuestro país es considerable. Agregó que es necesario garantizar la seguridad, no solo personal, sino también laboral, de los diabéticos, al igual que en otros ámbitos, como la escolaridad de niños con diabetes. Se trata de un campo bastante olvidado en la legislación nacional y se deberían dar pequeños pasos para amparar a estas personas, puntualizó. Nosotros no teníamos conocimiento, pero cuando empezamos a tratar con la presidenta nos dimos cuenta de que este campo era un campo bastante olvidado en la legislación nacional y que en la medida de lo posible se deberían dar pequeños pasos para amparar a esta gente, porque no nos engañemos, es un colectivo muy importante, un colectivo que lucha día a día, ya solo con su enfermedad, tiene bastante, como que no le pongamos las cosas más complicadas. De igual forma, dentro de los distintos ciclos de conferencias y charlas informativas que ofrece la Asociación de Diabéticos de Manzanares, se enmarcará próximamente una ponencia de Jesús Fernández sobre asuntos en materia legal que pueden ser del interés de este colectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!